Hola, mi nombre es Darío Barriera y hoy vamos a hablar sobre Malvinas en el siglo XVIII, un punto estratégico del enfrentamiento entre imperios en el Atlántico Sur. Pero, aunque hacemos referencia a todo un siglo, vamos a hablar sobre todo acerca de tres décadas, es decir, entre 1740 y 1770. Durante esta clase vamos a ir revelando las razones por las cuales, durante este periodo, la zona patagónica en general, pero el archipiélago malvinense en particular, pasaron de ser sitios relativamente marginales y olvidados a convertirse en uno de los teatros de disputa más relevantes entre las monarquías española, francesa y británica, que estaban enfrentándose en todo el mundo como imperios coloniales. El dato curioso del cual vamos a partir es el siguiente. En un libro publicado en Gran Bretaña en 1748, se menciona que para aliviar las dificultades que conllevaba a las expediciones marítimas navegar hacia el Atlántico Sur, existían unas islas donde los barcos pueden reaprovisionarse y proveerse de los abastecimientos necesarios para su viaje alrededor del Cabo de Hornos. El libro donde aparece esta mención es Un viaje alrededor del mundo, escrito por Richard Walter, capellán de la expedición de George Anson, que fue la que circunnavegó el mundo entre 1740 y 1744. Richard Walter fue el capellán de esa expedición, pero como casi todos los religiosos y curas que viajaban en los barcos de cualquier nación, cumplió varias funciones. Desde luego las religiosas, pero también otras vinculadas con lo científico y lo literario. El libro, publicado en inglés en 1748 y en francés en 1749, se convirtió inmediatamente en un bestseller, y no solamente porque estuviera bien escrito, sino porque durante su trayectoria las tripulaciones bajo el mando del Comodoro Anson habían provocado graves destrozos en algunas de las posesiones españolas en América, y sobre todo habían capturado lo que en ese momento se llamó el mayor botín de todos los océanos. Habían robado nada menos que el Galeón de Manila. Son y Walter, entonces, contaban el viaje de la manera más heroica posible, pero también dejaban filtrar algunos datos que hoy nos permiten constatar que esa expedición tenía claros objetivos militares y políticos. Durante la Guerra del Asiento, que enfrentó a Gran Bretaña contra España entre 1739 y 1748, la expedición de Anson apoyó desde el Pacífico a las fuerzas comandadas por Vernon que atacaban el Istmo de Panamá desde el Mar Caribe. En ese contexto es que Anson y Walter deslizan la importancia que tendría un asentamiento bajo bandera británica en las Islas Pepys o en las Islas Farland, así las llamaban los ingleses, tanto para tiempos de paz como en tiempos de guerra. Además de aparecer en el libro, esa recomendación fue ventilada por George Anson dentro del almirantazgo británico. El almirantazgo era una suerte de consejo que se ocupaba de cuestiones de marina, pero que estaba integrado no solamente por veteranos del mar, sino también por gente de negocios. Fue desde allí, desde el almirantazgo, que inmediatamente se intentó organizar una expedición hacia el Atlántico Sur en los años 1748-1749. Y esa expedición abortó sencillamente porque el que intervino para que se suspendiera fue el embajador español en Londres, Ricardo Wall. La importancia de este archipiélago no era advertida solamente por los europeos. En 1758, el presidente de la Real Audiencia de Santiago de Chile, don Manuel Amat Ijunient, envió una nota al ministro de Marina e Indias, el bailío Fray Julián de Arriaga, comentándole que justamente era imprescindible ocuparse de ese archipiélago. Amat comentaba en esa misma nota que corría el rumor de que los ingleses querían asentarse en las islas del Atlántico Sur, pero también en las del Pacífico. Por lo tanto, todas estas preocupaciones empezaron a impulsar una serie de consultas que el rey de España comenta entre sus asesores, ministros, secretarios y consejos. Estos llamados de atención no cayeron en oídos sordos porque se estaba desarrollando un nuevo conflicto bélico entre las mayores potencias del mundo, España, Francia y Gran Bretaña, que sin ninguna duda estaba jugando un papel central en el ordenamiento colonial a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La guerra de los siete años se podría llamar también la guerra por las islas o la guerra por los archipiélagos. Si bien comenzó como un conflicto de dimensiones territorialmente europeas, muy pronto se extendió a islas y archipiélagos esparcidos por todo el mundo. Esa es la primera guerra por el control de los espacios coloniales y tuvo como teatro de operaciones lugares muy distantes entre sí, como el Caribe, el archipiélago filipino. En 1762, después de que Gran Bretaña le declarara formalmente la guerra a España, esta nación tomó las ciudades de Manila en el archipiélago filipino y de La Habana en el Caribe. En 1763, además, se produjo la invasión anglo-portuguesa al río de la Plata, tratando de perjudicar otro de los dominios de la monarquía hispánica. Al final de esta guerra, durante las negociaciones que tuvieron lugar en el Tratado de París, hubo un desastroso resultado en términos de posesiones territoriales tanto para España, pero sobre todo como para Francia. Fue así que, desde Francia, se intentó replicar la experiencia colonial que había sido un fracaso en el Norte de América en el Atlántico Sur. ¿Por qué, entonces, es en este contexto en que se renueva y se acrecienta el interés por el archipiélago malvinense? En primer lugar, porque Gran Bretaña no había dejado nunca de trabajar sobre territorios de dominio español a través de embarcaciones de bandera propia, como también a través de piratas y corsarios. También intervenían en este asedio las compañías comerciales, actor del que se habla muy poco en la historia colonial, pero que tuvo una enorme incidencia en el financiamiento de todas las campañas que tienen que ver con la expansión del colonialismo durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII. Las compañías inglesas y holandesas de las Indias occidentales y orientales, respectivamente, participaron, por ejemplo, en el financiamiento de las invasiones anglo-portuguesas al río de la Plata. Las exploraciones a las costas patagónicas y a las costas adyacentes, a las Islas Malvinas, al archipiélago de Tierra del Fuego, etc., nunca se detuvieron y recuperan su interés o se vuelven más interesantes en este momento por una razón muy sencilla. A la salida de la guerra de los siete años, el Caribe había sido prácticamente bloqueado como un espacio comercial y todo ese centro de atracción que significaba el Caribe y Mesoamérica como polo o como llave de paso de los intercambios entre el comercio atlántico y el comercio pacífico se deprimió enormemente. Por lo tanto, el pasaje por el sur del mundo, el pasaje por el Cabo de Hornos, después de la década de 1750, se volvió cada vez más transitado y esto es lo que incrementó el interés por establecerse en un archipiélago que permitía tanto el reabastecimiento de barcos como la ocupación de un sitio verdaderamente estratégico en la vigilancia de ese pasaje. Además, como Francia había perdido terreno en América del Norte, ya dijimos que intentó replicar esta experiencia en el Atlántico Sur. Fue así que Luis Antoine de Bougainville, un viejo comandante que había justamente empleado sus fuerzas y ha invertido su dinero en la colonización de la Acadia en América del Norte, presentó al rey de Francia y a su ministro Joacel un plan para replicar la experiencia colonial que había fracasado en Canadá en las Islas Malvinas. Ese es el origen de la primera colonización de las Islas en 1764. Ese es el origen de la primera empresa fundada por Bougainville, por su primo Narville y con el apoyo de la monarquía francesa, que terminó creando una colonia y fundando lo que se llamó Puerto Louis. Entre 1764 y 1765 se produjeron las primeras amenazas de uso de la fuerza entre embarcaciones de origen francés, que estaban establecidas en Port Louis, y embarcaciones británicas o de piratas al servicio de Gran Bretaña, que intentaban establecerse en una de las pequeñas islitas del archipiélago al oeste. Sin embargo, las coronas de Francia y España se posaban sobre cabezas de hombres que pertenecían a la misma dinastía, a la misma familia. Se trataba de la familia de Bourbon. Estas coronas, además de estar unidas por una cuestión de sangre, como se llamaba en aquel momento, además habían suscripto tres pactos de familia, el último de ellos en 1761. Es al amparo de este pacto de familia que la corona francesa ofrece a la española reintegrar la colonia fundada en Malvinas para que el rey de España ejerza plenamente su soberanía. Carlos III, el rey de España en ese momento, inició una consulta entre sus secretarios, sus ministros y sus consejos para ver qué hacer con esas islas. ¿Qué convenía? Si vigilarlas desde Buenos Aires o si fundar un gobierno con asiento en esa colonia que habían dejado los franceses. Esta fue la última opción, la que tomó Carlos III y a partir de 1767 se asienta en la vieja colonia francesa de Puerto Luis el nuevo gobierno español en la cabeza de Felipe Ruiz Puente. Esto no terminó con los conflictos entre españoles e ingleses, pero cambió bastante la forma de gestionarlos. Hoy espero que hayamos aprendido al menos tres cosas. Primero, que aunque las Islas Malvinas aparecen en los mapas desde comienzos del siglo XVI, su importancia cambió decisivamente para todo el mundo a partir de la década de 1740. Segundo, que el contexto durante el cual las Islas adquieren esta nueva importancia es el contexto de la conformación de los imperios coloniales. Y tercero, que esta importancia del archipiélago Malvinas no podemos comprenderla de ninguna manera si no la insertamos en un teatro mundial. Es decir, si no entendemos que formaba parte de uno de los espacios de una disputa que se libraba en varios lugares del planeta al mismo tiempo. Bueno, el tema está muy lejos de terminar acá. Se podría decir que donde dejamos hoy la historia recién empieza. Gracias. 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 Gracias.